Este sector en la época de la colonia que se llamaba La Hacienda Las Cuatro Esquinas, siendo los volcanes Pasochoa, Rumiñahu y Sincholahu y Quilindaña cada una de sus esquinas. Y a través de que ellos introducen el ganado de Lidia a esta zona, nace la cultura chagra. A finales del siglo XIX, la hacienda El Porvenir la compra mi tátara tátara abuela, y su familia le dice, mira, estás loca, no hay porvenir en esa tierra. A lo que ella responde, bueno, esto es mi porvenir, y de eso se debe el nombre de la hacienda. La hacienda El Porvenir. La hacienda El Porvenir está una hora y media al sur de Quito. Uno llega hasta la población de Machachi y luego te diriges hacia el valle del Pedregal, que es donde se encuentra la hacienda. La hacienda cuenta con 40 caballos amansados, y tenemos más o menos otros 40 caballos salvajes en la parte alta de la hacienda. Nosotros en las cabalgatas te ofrecemos cabalgatas de una hora para conocer la parte agrícola, dos horas y uno viene hasta aquí, a donde estamos en este momento los guardianes del volcán. Tres horas y media y nos vamos a las alturas del Rumiñahui, o cuatro horas y nos vamos a la cueva del Búho, que se llama el Chusik Machai. Y luego ya por días, donde podemos ir conociendo, durmiendo en distintas haciendas y conociendo distintos parajes en los caballos. Un caballo es la mejor forma de conocer los Andes. Los Andes, parte de lo que tienen es la montaña, y las montañas y la altura tienen sus retos. Entonces la maravilla de un caballo es que el caballo hace mucho del esfuerzo y te puede llevar hasta las partes altas de las montañas, llevándote a parajes únicos y experiencias inolvidables. Lo que te ofrece son momentos de leyenda en lo que es ecoturismo, turismo-aventura y turismo transformacional. En ecoturismo nuestra visión es que a través de actividades de aventura la gente se conecte con la naturaleza y promover la conservación del ecosistema páramo. En la parte aventura ofrecemos cabalgatas al estilo chagra, que puede ser desde una hora hasta cinco días. Tenemos experiencias culturales como cocina, como encuentros con la cultura chagra, como es el rodeo, y tenemos el turismo transformacional, que la idea es que son experiencias que van más allá de un viaje normal para conectarse con uno mismo, para conectarse con la naturaleza. Por eso nuestro eslogan es momentos de leyenda, porque son momentos que se van a quedar contigo el resto de la vida, son momentos que te van a acompañar, que es lo que uno busca al viajar, que son aquellos recuerdos inolvidables, aquellos momentos que te llenan de luz, que te conectan con la naturaleza y te llenan de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!